No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado Te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llore Si nos veremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado Te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta historia continúa Solo cambia el escenario En la escena de amor No hace falta que lo mientas No hace falta que lo digas No hace falta que te extrañes No hace falta que lo digas Si te encontraré algún día No hace falta que te insista te insista y no hace falta que te llore, si nos veremos arriba, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo